2013 F-250 Super Duty A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción, asiento de pasajero eléctrico, bolsas de aire dobles, volante de dirección tapizado en cuero, aire acondicionado, dirección asistida, ruedas de aleación, frenos de disco en las cuatro ruedas, reproductor de CD, brújula. No se pierda este auto. Haga su decisión ahora. Este es el auto que debe tener. Contacte a nuestros agentes de ventas y aprenda más de este auto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.